Caminando hacia Jesús de la mano de la liturgia del día Lunes, séptima semana de Pascua En el Evangelio que hemos leído o escuchado en el día de hoy, Juan 16, 29, 33 Jesús afirma una de las verdades más grandes de su propia vida Yo no estoy solo, el Padre está conmigo Esta era la seguridad de Jesús en todo momento Lo que motivaba su confianza, su actuar, su vida completamente Y esta tendría que ser la seguridad nuestra No debemos tener miedo, temor No debemos desconfiar Debemos vivir felices y contentos Convencidos de que Dios está siempre con nosotros De que Él está siempre a nuestro lado De que Él no nos deja No nos abandona No nos deja solo Cuanto hemos de meditar en esta gran verdad Dios está siempre conmigo Él no nos deja solo Es un Padre que siempre nos acompaña Que siempre está con nosotros Cuánta confianza nos daría a nosotros Mantenernos en esta gran verdad En esta gran convicción Pidamos hoy al Señor Que nos ayude a no olvidarnos De que Él siempre está con nosotros Siempre está a nuestro lado Mantenernos en esta gran convicción